Mañana, ¡lárgate de aquí! ¿No entiendes que te quiero fuera de mi vida y de mi casa? ¡Tú eres la que se está metiendo en mi vida! ¿Por qué le dijiste a Héctor que el peito con Yabo fue por mí, eh? Porque es la verdad. Y porque te advertí que si te acercabas otra vez a Alejandro, tu marido se iba a enterar de tu relación con Yabo. Y si sigues molestando, me vas a conocer, Rubi. ¡Ay, no me digas! Podrás decir que es a ti a quien ama, pero todas las noches duerme conmigo. Y es a mí a quien le hace el amor. ¿Por qué no aceptas que perdiste? No lo acepto, porque Alejandro va a volver conmigo. Deja de hacerte ilusiones. En dos días, cuenta bien, Rubi. Alejandro y yo nos vamos de luna de miel. Él y yo solos. Y ahí voy a hacer que te saque completamente de su corazón. Alejandro nunca me va a olvidar, porque él es mío. No pierdas tu tiempo. Todo lo que hiciste no sirvió de nada, porque yo estoy con él. Y cuando regresemos de la luna de miel, no vas a estar bien sus recuerdos. Puedes ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que ama. Sal de mi casa, no tengo por qué oír. Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana. El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame! Doña Carla, ¿está bien? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!